Me emborracho porque estoy muy solo y triste Porque sé que también tú andas tomando Si te encuentro yo sé bien que andas brindando Por el olvido de un amor que fracasó Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Brindo por ti que algún día pueda encontrarte Rompe tu copa como tú rompes mi alma Que he destrozado aún se acuerda de ti Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Brindo por mí que algún día pueda encontrarte Rompe tu copa como tú rompes mi alma Que he destrozado aún se acuerda de ti Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Brindo por mí que algún día pueda olvidarte Como tú rompe tu copa como tú rompes mi alma